Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad es de Mauricio, es de pacto y deja bien. Para el rico los pies del pueblo, porque el pueblo así lo mató. Para el rico los pies del pueblo... Bueno, quinto bloque de Para el Pueblo, que es el pueblo... Estamos atrasados un poquito en la programación, porque es muy intenso el programa del día de hoy. Tenemos en línea un compañero que habitualmente lo consultamos, que publicó un artículo el otro día en Página 12 que nos llamó mucho la atención, que nos recuerda los comienzos de la CTA. Bueno, lo queríamos charlar un poquito radialmente con él. Es el compañero Carlos Girotti. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Gise, ¿cómo te va? Bien, acá en la mesa con Rubén Fanesi, Marcelo Dualde, Pascual Manganiello. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo andás? Hola, Carlos, ¿cómo andás? Ah, pero eso es una... Perdón, pero eso es una patota. Véngate a uno, che. Es una banda. Eso es una patota. Sí, la banda. Te prometo, Carlos, que no voy a hablar de fútbol, porque ya te tranquilo. No, 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 corto. Te aclaro corto, no voy a marcar provocaciones. Bien, bien. Quiero aclarar que el compañero es hincha de boca lluvia. Por supuesto, por supuesto, como corresponde. Sí, sí, bien. Pero se la banca, se la banca. Bien, bien. ¿Qué? ¿Cómo todos los de boca? Como todos los de boca no sé. Pero por supuesto. No, no, no. Hay algunos... Lo viene llorando por los rincones. Es cierto. Que si hablamos, hablamos todos. Así que mejor cortémosla. No, cortémosla, cortémosla. Carlos, vos abordaste el otro día en tu nota el tema del grito de Bursaco, de aquellos compañeros que, viendo lo que se producía con la llegada del menemismo, la crisis dentro de la representación gremial de la CGT, con ese alineamiento de dirigentes con la propuesta neoliberal. Que empezaba a penetrar, a infiltrarse en el movimiento popular y que duró nada menos que 10 años, ¿no? Y ahí citabas mucho a Germán, ¿no? A Germán Abdala, que estaba en ese proceso, que era diputado, que se separa con el grupo de los ocho, pero que dice que eso es escaso y que hay que hacer más cosas. Bueno, ¿por qué no abundás en eso? Sí, bueno, en realidad el espíritu, el objetivo de esa nota era el de poner sobre la superficie la actualidad de un debate. No era apenas un recorrido histórico. Por un lado, la arista del debate que tiene que ver con aquellos compañeros que se empeñan en decirle que estamos igual que con Miley, ¿no? Perdón, con Menem. No, no estamos igual que con Menem. Lo de Menem fue transvestismo político. Digo ahí que se llama transformismo porque así lo toma Eduardo Basualdo de Menem. Dice que la oligarquía diversificada argentina, la que a partir después del terrorismo de Estado tiene intereses simultáneos en el agro, en la industria y en la banca, entiende de qué puede instrumentar banderas que son banderas nacionales, que pueden hacerse cargo de toda esa simbología, de toda la liturgia peronista, y lo entroniza a Carlos Saúl Menem, disfrazado de caudillo riojano. Es decir, hay toda una cuestión que sirve de pantalla a la revolución productiva y el salariazo para llevar adelante una segunda vuelta de tuerca a las políticas neoliberales que a sangre y fuego habían instalado la dictadura genocida, el terrorismo de Estado. Esto es el Menemismo. Pero todavía era posible escuchar y ver en la época del Menemismo una reivindicación pseudo histórica, pero reivindicación al fin, de las banderas del peronismo. Acá no hay necesidad de esto, digo yo, en esa nota, mi ley expresa lo más concentrado, lo más salvaje, lo más brutal de la clase dominante argentina, que ya no le interesan los subterfugios, no le interesan las metáforas, no le interesa nada. Prueba de ello es lo que hizo ayer mi ley en la Asamblea de Naciones Unidas, que rompe con todo el planeta. O sea que le importa poco y nada de la suerte de millones y millones de argentinas y argentinos, no les importa expulsarlos a los márgenes de la sociedad, e incluso no está interesado en el consenso, contrariamente a lo que pueda parecer, porque cada vez se refuerzan más los equipos represivos, la tecnología represiva, las técnicas, las tácticas represivas, contradicen ostensiblemente cualquier idea, cualquier pretensión de construir la hegemonía en la sociedad. Lo que están buscando es el acatamiento, el disciplinamiento social, y al que no le guste, palo, gas y bala, como digo ahí. Ahora bien, ¿por qué hay un punto de contacto con aquel recorrido histórico del movimiento obrero? ¿Por qué? Bueno, porque siempre en nuestro movimiento obrero hubo quienes levantaron las banderas históricas, dieron la vida por ello, basta arrancar, te diría, con Felipe Vallese, con los anónimos masacrados en el bombardeo en la Plaza de Mayo, o en los fusilados en José León Suárez, pero basta con arrancar con Felipe Vallese para darse cuenta de que a estos tipos, bueno, no les importa la cuestión del consenso, van a aplicar la represión pura y dura. La segunda cuestión es que, así como hubo quienes dieron la vida por la clase trabajadora y por el pueblo, hubo quienes buscaban otras cosas, su propio negocio, las burocracias sindicales de distintas épocas, en la época de los inicios del Menemismo, como les contaba, hubo una mesa sindical, Menem presidente, a la sazón fueron quienes no querían la reelección de Saúl Ubaldini, porque Saúl se oponía, como todos bien sabemos, al pacto con Menem, y entre los sindicatos que apoyaban a Saúl estaban A.T. y La Cetera, como sindicatos nacionales. Había otros, pero los nuestros estaban allí. Este es el origen, digamos, que llega al momento en el cual este conjunto de dirigentes que se reúnen en el camping de Bursaco, del Saúl, del sindicato de obreros navales, que en ese entonces dirigía Cayo Ayala, y que se conoce como el grito de Bursaco. Éramos 132 compañeros y compañeras de los distintos gremios, ahí estaban los maestros, estaban los estatales, estaban los de los astilleros, estaba la UOM de Villa Constitución, estaban los de neumáticos, viales, en fin. Había una cantidad de... Telefónicos también, ¿no? Sí, sí, estaban Telefónicos. Es decir, había un conjunto de gremios, y ahí se echan las bases para lo que luego vendría a ser el Congreso de Trabajadores Argentinos. El grito de Bursaco es eso, es la necesidad de construir un nuevo modelo sindical conectado con la realidad. No nos olvidemos que en esa época, finales del 91, que es cuando ocurre la reunión en Bursaco, ya estaban en marcha los despidos, los retiros voluntarios, la privatización de las empresas nacionales, el menemismo avanzaba a tambor batiente, y comenzaba a aparecer un nuevo sujeto social, que era la masa impresionante de despedidos, de expulsados, de las fuentes de trabajo, de empleo, tanto en el sector privado como en el sector estatal. Estos son los orígenes de lo que fue la CTA, que adopta el nombre del Congreso de los Trabajadores Argentinos un año después. En Parque Sarmiento, que es lo que yo relato, es probablemente la última actividad pública de Germán Abdala, y en donde él plantea, digamos como colofón, a una reflexión previa que había hecho en relación a la autocrítica del grupo de los ocho, la idea de poder construir un peronismo alternativo desde adentro del propio peronismo. Germán es sumamente autocrítico con esto, y dice acá hay que marchar a construir un frente, un movimiento que tenga otras características y que rompa con el bipartidismo, que era lo que entonces existía como un mecanismo de dominación. ¿Por qué tienen valor actual estas palabras? Por la misma razón que tienen valor actual las palabras de John William Cook. Cook fue el primero en decir el peronismo será revolucionario o no será nada. Cook fue el primero en empuñar un arma contra la revolución fusiladora. Cook fue el primero en vestir el uniforme miliciano y combatir codo a codo contra la flota de esbierros y de gusanos de la CIA que intentaba ocupar, invadir Cuba. Yo creo que él es el primero en plantear con absoluta claridad que el peronismo tiene que ser un movimiento de liberación nacional y social o un frente de liberación nacional y social porque efectivamente plantea que el capitalismo, tal y como se conocía en ese momento, tampoco podía ser la salida para la Argentina. Por lo tanto había que construir un movimiento de liberación nacional y social y esto en el enorme trabajo de recopilación que hiciera nuestro querido Eduardo Luis Dualde en la correspondencia a Perón Cook aparece de una forma muy muy clara. Muy muy clara. Yo creo que hay un punto de contacto y que conserva en una actualidad asombrosa aquella reflexión de Germán Abdala y estas otras de John William Cook. Si hay alguna posibilidad de combatir al neocolonialismo que está en marcha en la Argentina es recuperando las reflexiones de Germán Abdala y de John William Cook. Y esto a propósito de la situación del movimiento popular y de nuestra clase trabajadora en particular es de crucial importancia. No se puede ignorar a esta altura del siglo XXI que la lucha contra el neocolonialismo no puede ser sino una lucha anticapitalista. Es necesario plantear que la liberación nacional y social es el único camino para impedir que el capitalismo sea la tumba de la humanidad y en nuestro caso la tumba del pueblo argentino. Bueno, bien, nosotros, Carlos, también recurrimos a lo histórico para hablar del presente. Me parece que esa es tu idea cuando haces el recorrido histórico, ¿no? Tal cual, tal cual. En el presente esas ideas de Germán o lo que decías vos de Cook, acá Marcelo me hacía algunos gestos como diciendo, bueno, no exactamente sé si es el primero Cook que habla de eso, pero bueno, es uno de los que habló con más fuerza y con más determinación, ¿no? Bueno, pero eso, ahí tenés un diálogo atrás, ¿no? Puede ser alguien que te está hablando por atrás, ¿puede ser, Carlos? Sí, porque estaba en una reunión. Ah, bien, bien, bien. Ahí se fue la voz de atrás, ahora se escucha mejor. No, te decía que vos intentás en la nota de ver en el presente cómo se puede constatar esto, cómo se puede realizar esto, ¿no? Sí. Vos estás un poco apoyándote en este proceso de unidad que plantea la CTA, con el encuentro, originariamente es un acercamiento entre Roby y Sassi, pero después se traslada al encuentro entre Yasky y Cachorro. ¿Eso tiene que ver con este proceso? ¿Pensás vos qué viabilidad le ves a eso? Porque muchos compañeros nos preguntan, ¿qué pasa con la CTA? Desde luego. Bien, bien. Sí, yo creo que en principio es necesario superar el plano de fragilidad que tiene el movimiento obrero y popular en la Argentina, porque las divisiones, el internismo, nos sumen en un plano de fragilidad muy, muy grande. Por lo tanto, hay un reclamo en las bases obreras y populares de cristalizar procesos de unidad. Esto no solamente atraviesa a la central o a las centrales, sino a toda experiencia organizativa de lo popular en la Argentina. El descrédito en el que ha caído la política como promesa de futuro supone también abrigar la esperanza de la unidad de los sectores obreros y populares y constituirlo eso en un plano organizativo. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el brutalismo como dogma del enemigo al que enfrentamos, es cierto que la construcción de este proceso de unificación de las dos centrales es auspicioso, sin lugar a dudas. No se va a hacer por decreto tampoco, ni va a ser una cuestión que se resuelva en tres días. Hay que tener en cuenta que desde los momentos de la fractura han transcurrido prácticamente cinco lustros. Por lo tanto, se necesitan recomponer cauces de confianza mutua, tareas programáticas comunes, acuerdos para llevar adelante los procesos de unificación en la base de las organizaciones. Vale decir, no se puede pensar, por lo pronto yo no lo pienso, ni mi sindicato ATE Capital tampoco, como un proceso burocrático por arriba que todo sería soplar y hacer botellas. Por el contrario, nosotros sostenemos que es imprescindible apoyar este proceso de unificación, que seguramente habrá de ser paulatino, y estamos comprometidos en el trabajo para lograr que esto alcance su objetivo. También tenemos certeza, repito, de que no se va a hacer de un día para el otro. Estamos comprometidos en eso, desde luego. Carlitos, señor Marcelo, yo te quería preguntar, hay muchos momentos en la historia que realmente se recupera la fortaleza de la clase obrera a partir de que surge con mucha fuerza una alternativa a la CGT oficial. No habría que fortalecer la división en función de la depuración política ideológica para llevar adelante la CTA de una manera más del estilo de la CGT de los argentinos, de los 25, o de esas expresiones sindicales que marcaron una línea de mucha independencia sin buscar una unidad que con alguna gente parecería que es imposible. Esa es una. Y la otra, vos no creés que, pasando al plano más estrictamente político, con los que están... En otra época, los que atacaban al proyecto nacional se los llamaban traidores. Ahora, hay varios que lo están haciendo en distintos sectores, pero nadie se anima a llamarlos por su nombre. Traicionando, no la dirigencia, la dirigencia es la que traiciona, no a la dirigencia, sino a la propia dirigencia es la que traiciona. ¿Y qué es lo que se traiciona? Es el legado de Perón, de Evita y de Néstor Quisner, ¿no? Bueno, lo primero que tengo para decirte, Marce, es que los procesos de unidad nunca son en el aire, ¿no? No hay una unidad abstracta absolutamente ideal. No, la unidad es una lucha de contrarios siempre. Es una disputa por la conducción de esa unidad que supone que hay quien dirige y quien contiene al resto y que expresa un modelo de unidad. Ahora bien, cuando se parte la CGT en tiempos de la CGT de los argentinos, esa partición tenía una base material. No nos olvidemos de que en ese momento, momento álgido de la resistencia, el movimiento obrero en particular, el pueblo en general, estaba a la ofensiva, estábamos hablando de la huelga del Chocón en el año 1968, del Cordobazo en 1969, la emergencia de un sindicalismo clasista y combativo, la recuperación de las jornadas de la resistencia peronista, es decir, la CGT de los argentinos que se erige como tal fundándose en los programas de La Falda, de Huerta Grande y finalmente en su propio programa el primero de mayo, ya no era un modelo sindical, era un modelo del país que se ponía desde el movimiento obrero. Bueno, pero eso tenía una base material, repito, un movimiento obrero a la ofensiva en un plano de resistencia amparado por una consigna que era la estrategia popular más alta, estoy repitiendo palabras de Germán, lucha y vuelve. Era el momento en que todas las luchas del pueblo argentino tenían el objetivo de traerlo a Perón a la patria. Entonces, en estas condiciones la partición de la CGT era muy clara, había traidores y burócratas de un lado y había compañeros que terminaban en la cárcel como Raimundo Ongaro o como Agustín Tosco, ¿no? Bueno, estamos en una situación diferente, esto es lo que trato de decir, construir los procesos de unidad en un momento de fragmentación a partir de una derrota no es lo mismo que construir procesos de unidad en los momentos en los que estamos a la ofensiva aún en un marco de resistencia. La base material que hoy tenemos es el descrédito de la política, la base material que hoy tenemos es que ingentes cantidades de compañeras y compañeros han expulsado de los lugares de trabajo, de que hay un millón y medio de niños que no tienen un plato de comida en la cena, es decir, estamos en un proceso de... Hola, se nos fue, Carlos, intentamos llamarlo de vuelta. Te perdonamos, Carlos. Es interesante lo que plantea y yo coincido que es otro momento, pero hoy es el lucha y que se vayan, o sea, con lo cual tenemos una tarea estratégica que es construir la unidad política, obviamente la unidad sindical viene a acompañar ese proceso de unidad política, pero justamente para que este gobierno termine de lastimar a nuestro pueblo. Sí. Además, Carlos, por otro lado, señalaba... ¿Estás ahí de vuelta, Carlos? No, todavía no. Carlos señalaba, por otro lado, que algunos acontecimientos que fueron, que él los daba como que dieron origen a la CGT de los argentinos y es al revés. La CGT de los argentinos trabajó para que se produjeran esos hechos. Así es. Como es el Córdoba... Ahí tenemos de vuelta a Carlos. Bueno, Carlos, acá la seguimos... Extendimos el debate acá en la mesa, mientras vos recuperabas la comunicación. Qué bueno, qué bueno. Recogimos el guante. Recogimos el guante. Yo planteo que esta es la etapa de lucha y se van. Sí, por ahora... Un factor de unidad político, electoral, gremial y social más que interesante para este momento. Pero yo hago una pregunta sobre eso que decís vos, ¿no? Porque claramente, y muchos lo dicen, tenemos un problema de número, de cantidad, porque no llegamos a acumular. Lo acumulamos en dos oportunidades en meses anteriores, pero después eso se diluyó, o lo vemos medio disperso aún. Pero también pareciera que hay un problema de calidad, porque me parece que los dirigentes que vos nombras es difícil encontrarlos o parangonarlos con los actuales. No quizás por... por este... por el tipo de dirigente, sino porque pareciera que no están a la altura de la circunstancia en algunos casos. En vez de llegar a Plaza de Mayo se quedan en Avenida Belgrano. No sé, eso es una descripción geográfica que hace usted, Pascual. A veces en Roma. Sí. Bueno, pero, ¿qué opinás vos de eso, Carlos? Mirá, yo no puedo hablar por otros casos, pero no por una cuestión de diplomacia, sino por una cuestión de conciencia política. Cuando yo hablo de dirigente, hablo de Daniel Catalano. Cuando hablo de dirigente, hablo de Hugo Yasky. Cuando hablo de dirigente, hablo de Roberto Varadel. Cuando hablo de dirigente, hablo de Edgardo Llano, hablo de Claudio Marín, hablo del Beto Pianelli. Es decir, hablo de compañeros que no dudan en ponerse al frente de las movilizaciones. Yo creo que a ustedes les consta de que los compañeros que he nombrado son compañeros que están presentes en todas y cada una de las luchas. Hoy, sin ir muy lejos, sin ir muy, muy lejos, varios de nosotros y nosotras estuvimos junto a los compañeros aeronáuticos de todos los gremios aeronáuticos acompañándolos en el Congreso. Sí, sí, lo vimos. Y uno dice, bueno, ¿cuál sería la reivindicación de los estatales? Y para nosotros la lucha en defensa de Aerolíneas Argentinas es una lucha por la soberanía, es una lucha contra el coloniaje y por lo tanto no podemos no estar ahí. A la cabeza de nosotros estaba Daniel Catalano. Entonces, cuando hablo de dirigentes hablo de esa construcción. Son dirigentes que responden a una construcción social históricamente determinada, no nacen de un repollo. No nació de un repollo tosco, no nació de un repollo salamanca, raimundo, etc. Son producto de condiciones sociales e históricas y de un nivel de conciencia, de desarrollo de la conciencia de las trabajadoras y los trabajadores que finalmente acaba materializándose en la figura de estos compañeros. Vos sabés que el otro día yo compartí una mesa con el Beto Pianelli que mencionabas vos recién y el Beto decía... Que también es hincha de boca, claro. Por supuesto. No, eso es una enfermedad extendida. Decía Beto que es verdad, Beto sabemos lo que es, vivió en la clandestinidad la conformación de un gremio dentro del subte combatiendo con una de las peores burocracias que había, lo sabemos lo que ha hecho Beto Pianelli, conocemos la lucha de Roby, lo conocemos el tanito, todo. Ahora, el mismo Beto expresaba cierta impotencia en la convocatoria, cierta dificultad, hay dificultad para movilizar a los compañeros, ¿no? Y eso es lo que señalaba antes, Guille, claro. Sí, sí, sí. Es así, tenemos serias dificultades, porque uno no puede, digamos, para ponerlo en números concretos, nuestra capacidad de resistir al gobierno de Macri, cuando digo nuestra, me refiero a la totalidad de la clase trabajadora y no apenas de la experiencia de la verde y blanca en ATE, me refiero a la capacidad de resistencia al conjunto de la clase trabajadora. No es la misma a la que tenemos hoy en donde, de hecho, nos han infligido una derrota. Entonces, remontar esta derrota, entre otras cosas, significa remontar la cuesta de la desconfianza política y en la política. La crisis de la representación nos afecta a nosotros particularmente. Vos fíjate que en el video tenebroso que hacen las cloacas de mi ley, uno de los compañeros que aparece convertido en un zombi en el regreso a los muertos vivos es el Roby Varadéz, que es un emblema de la lucha de las y los docentes. Entonces, ¿cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. ¿Es necesario recuperar la confianza? Sí, es necesario. ¿No se hará de un día para el otro? No, tampoco. Lo que no podemos hacer, y esto para nosotros sí es un dogma, es no poner el pecho delante de las ideas. La única manera que nosotros tenemos de devolverle la confianza a las compañeras y a los compañeros es poniéndonos al frente de las luchas. No podemos resignar ni delegar la responsabilidad que nos han conferido las compañeras y compañeros para los puestos de responsabilidad que tenemos. Y entonces, esto es indelegable, no nos podemos correr de eso. Si de algo sirve, bueno, la historia dará cuenta de nosotros. Pero aparte, vos estás citando episodios del 2017, por ejemplo. El 2017, en esas jornadas de diciembre, el 14 y 18 de diciembre, donde nos movilizamos en forma gigantesca con la CGT, con los movimientos sociales, fuimos reprimidos salvajemente con la última generación de tecnología de gases que traía Patricia de Israel, y salimos de la plaza y decidimos volver y no podíamos respirar y la gente se nos desmayaba. Y eso marcó un corte en el gobierno de Macri, un corte en el consenso del gobierno de Macri en descenso que nos lleva a las elecciones del 2019. Ahora, hace siete años, nomás de eso, en estos siete años ha habido cambios determinantes en nuestra capacidad de movilizar, decís vos. Eso por un lado, y que tiene orígenes, tiene causas concretas, algunas de las cuales he enumerado. La otra tiene que ver con que aún no hemos diseñado una estrategia de poder en tanto que clase y en tanto que pueblo. Así como yo hace un rato dije que Germán sintetizaba de una manera maravillosa lo que había sido la principal estrategia del poder popular en aquellos años que decía lucha y vuelve y todo el mundo entendía de qué estábamos hablando. Bueno, hoy también necesitamos explicitar, construir una estrategia de poder. Porque sin eso tampoco vamos a lograr ganar la confianza de quienes la han perdido. Tampoco vamos a recuperar o reinstalar la política como instrumento de cambio en la conciencia de aquellos que hoy descreen de todo y se sumergen en el más puro y brutal de los individualismos. Necesitamos tener una estrategia de poder, un programa que sea explícito contra el neocolonialismo y que abrigue o vuelva a abrigar una cuota de esperanza en los corazones más desahuciados de nuestro pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es un imperativo de la hora. Ahora, yo no conozco otra forma de hacer eso que no sea poner el pecho por delante de las ideas. No conozco otra manera de construir los programas. Bien, para hablar, vos hablabas hoy de la unidad descripta en hechos materiales. Cuando nosotros hablamos de las unidades de la CTA, yo sé lo que piensa nuestra seccional, sé lo que pensás vos, sé lo que piensa el Tanito, muchos compañeros que están en la seccional de AT Capital. Ahora, hay un factor muy importante en esa unidad que es AT Nacional. El Beto, en esta misma charla que tuvimos hace unos días, nos decía, bueno, AT Nacional no tiene una actitud muy estimulante en el sentido de la unidad, ¿no? Hay una reticencia en la unidad, incluso hay una lectura política, nosotros compartimos algún espacio, Rubén acá comparte, Fanesi comparte algún espacio del Movimiento Sobreano Nacional con el Tano de Genaro, donde hay un planteamiento político un poco fuera de la realidad, descontactualizado, habla del fin del peronismo y algunas expresiones de ese tipo, no me parece que en ese marco AT Nacional colabore demasiado en esta unidad de la CTA. lo digo porque las intenciones de Cachorro pueden ser buenas, lo conocemos a Cachorro hace muchos años, pero de alguna manera él está en la CTA, ya no está más en representación digamos potente de AT atrás, ¿no? esa es la impresión que nos transmite Beto de sus reuniones dentro del marco de la Secretaría de la CTA y me parece que tiene basamento lo que dice, hablando de, como decís vos, de la unidad material, no la unidad aumentada, sino la concreta. Sí, sí, yo comparto lo que dijo Beto, lo comparto totalmente y no solamente comparto, quiero decir, a pesar de las diferencias que nos han separado durante estos 14, 15 años con el Cachorro de hoy, también tengo que decir que está poniendo una voluntad política por delante para llevar adelante este proceso de unificación, no puedo desconocer esta situación. Ahora, no puedo decir lo mismo de Rodolfo Aguiar, no puedo decir lo mismo de Eduardo de Genaro, no lo puedo decir, me encantaría poder decirlo, aclaro, me encantaría poder decirlo, pero no puedo decir lo mismo, esa es la realidad. Pero es bueno que lo digas... Y tampoco puedo decir lo mismo de nuestros compañeros de ATE Provincia que los que están a cargo de la conducción nacional, no puedo decir lo mismo, esa es la realidad. No, es bueno que lo digamos, ¿sabés por qué, Carlos? Porque muchos compañeros cifran mucha esperanza en la unidad de la CTA, ¿no? Dicen, bueno, porque... Pero está bien, es lo que nos han reclamado, es verdad, es lo que nos han reclamado. Hay mucha gente que a lo largo de estos años nos han preguntado, nos han dicho y en algunos casos nos han criticado, loco, por eso se dejan de joder y unifican las centrales. Hay que dar cuenta de esta realidad y tenemos que hacer en cierto sentido autocrítica. Desde luego que sí. Ahora repito, esa unidad no puede ser una unidad pegada con moco, no puede ser por decreto, no puede ser por arriba, es preciso trabajarla, construirla en cada discusión, etc. Estoy viendo, no sé si ustedes lo están viendo en la tele, en este momento la cana, yo lo estoy viendo, aunque está con el volumen apagado, la cana en el congreso está empujando a los jubilados y a las jubiladas. Hay una escena en el, nosotros acá tenemos un despliegue de varias señales y ahí creo que América te ve, no, en La Nación, Canal La Nación lo está reflejando. Ah, mirá, ah, mirá. Bueno, pero sí, bueno, te agradecemos mucho, Carlos, más clarito, échale agua, ¿no? Me parece que yo creo que dejamos contentos a algunos que tenían dudas en el sentido de que hay que trabajar, hay que seguir laburando, para esa unidad, que los gestos de Cachorro y Yasky son buenos, pero, y por supuesto los históricos de Isassi y Varadel, que es una relación histórica de ellos dos, son buenos, pero faltan pasos que dar, ¿no? Pero te quiero decir también, hay que mirar en particular porque esto es público y es notorio, las disensiones que tenemos con la conducción nacional de nuestro gremio, de la Asociación Trabajadora del Estado, la actitud seria, absolutamente responsable y a la altura de las circunstancias del Consejo Directivo de AT Capital, del Consejo Directivo de AT Capital para llevar adelante este proceso teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido en los últimos ocho años. un abrazo fuerte, Carlos. Chao, Carlitos. Abrazo, compañero. Bueno, compañero, un abrazo grande para ustedes y un saludo a los escuchantes del programa. de fútbol no hablamos, lo dejamos por hoy. Pero tenemos, nosotros, para hablar de fútbol, tenemos historia, tenemos presencia y tenemos presencia. Yo entre los gallinas y los bichitos colorados van con los bichitos colorados, claro. Bien, bien, bien. Sobre todo teniendo en cuenta que el secretario general de arte es un compañero. No será por eso, ¿no? Se nos liberó, se nos liberaron dos puestos de choripán afuera de la cancha que si querés ofrecer uno a Marcos Rojo y otro a Romero para que no se queden sin laburo, ¿viste? Pero, Carlitos, decir que Riquelme está convocando a ser un homenaje a los hinchas de Boca desaparecidos, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, era hora, ya se hizo en River, se hizo en Racing, se hizo en Argentino Junior. Tenía que venir Riquelme. No, ahora sin joda, el primer hecho de resistencia a este gobierno tiene nombre adecuado Román Riquelme. Sí, señor. Acá te bancan los de River. Ahí te bancan los de River, ahí en Pascual y en Independiente te bancan. Estamos totalmente de acuerdo. Eso sí, señor. Hablemos de fútbol, por favor. Los de Independiente tampoco quieren hablar de fútbol, quédate tranquilo. No, pero ustedes te cuentan, Carlos, que todo giró alrededor de Boca. Palo, ¿por qué Bogas? Palo, ¿por qué no Bogas? Pero Boca es el elemento que trae aparejado cualquier tipo de discusión en el fútbol centrado en Boca. Eso es lo que somos. Bueno, eso es lo que somos. Sabios palabras, don Inadoro. Así es, así es. Nos vemos, Carlitos, gracias. Bueno, abrazo. Abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. Bueno, Carlos Girotti en los micrófonos para el pueblo que es el pueblo, demoradísimos, vamos al corte.